Hola, a continuación vamos a hablar sobre la lumbosciática, ese dolor lumbar y ese dolor irradiado, ese dolor que se extiende a lo largo de la pierna, dando dolor, dando una sensación de falta de sensibilidad. ¿Tienes esta sintomatología? ¿Estás preocupado por el dolor que puedas tener? Quédate en este vídeo y vamos a ver cómo abordarlo y cómo identificar este dolor. Para empezar tenemos que saber cuáles son las causas, cuál es el creador o cuál ha sido el desencadenante de esta patología. Una sobrecarga muscular, es decir, un aumento de cargas, ya sea de peso, ya sea de algún trabajo forzado, movimientos bruscos en los que hemos notado un dolor espontáneo, una degeneración articular, un dolor que se ha mantenido durante tiempo y ha ido aumentando y ha ido expandiéndose y dando ese dolor hacia la pierna, ese dolor que estábamos comentando, esa sensación que puedes tener acordonada a lo largo de la pierna, que puede llegar hasta el pie. Los síntomas que podemos mostrar, aparte del dolor muscular, ese dolor en la zona lumbar que estábamos comentando, por la zona que es afectada y ese dolor a lo largo de toda la pierna, que es el dolor irradiado, el dolor que no está localmente donde existe la lesión, pero sí donde se está viendo repercutido por la repercusión que tiene a nivel del nervio ciático, que es un nervio que va por la zona posterior del muslo y luego se va dirigiendo en diferentes ramificaciones hasta el mismo pie. Esa dificultad en el movimiento puede venir dado por esta patología a nivel lumbar, con ese desencadenante o con esa irradiación hacia la extremidad. Si ves que tienes estas afecciones, pueden ir dado por una lesión a nivel de la zona lumbar. Si me pasas la columna, os lo explico de una forma un pelín sencillita. Vemos una columna lumbar que es la zona más baja de la espalda, después de las cervicales y la zona dorsal, tenemos estas vértebras de mayor tamaño, mayor tamaño porque son las encargadas de recibir el peso, amortiguar y distribuirlo. Estas vértebras tienen una zona articular, que tienen un disco intervertebral que ayuda a amortiguarlo, ayuda a distribuir las cargas de una forma más uniforme y esta zona puede verse repercutida por ese aumento de cargas, esos sobreesfuerzos que hemos comentado y pueden aparecer estas hernias o estas protusiones que pueden afectar a la raíz nerviosa. Esta raíz nerviosa, según la altura vertebral a la que estamos sometiendo, puede tener una irradiación afectando a este nervio ciático que estábamos comentando. Por tanto, esta falta o esta mala distribución de fuerzas te puede hacer sentir ese dolor lumbar y ese dolor irradiado. Por tanto, en este vídeo vamos a comentar cómo abordarlo, cómo abordar ese tratamiento en primer momento, en esa lumbociatalgia aguda en el que tienes un dolor constante, es un dolor tanto en reposo como en movimiento, dolor nocturno que no te deja descansar. Podemos abordarlo desde el primer momento y eso es una gran herramienta que nos ha ido a nivel del tratamiento de fisioterapia. Por tanto, en primer lugar, haremos un tratamiento más local, un tratamiento más local en la zona lumbar, que es la zona de conflicto, es la zona donde está esa afección a nivel de la raíz nerviosa que nos está dando toda la otra sintomatología, todo ese dolor, tanto a nivel lumbar, como explicábamos, como a lo largo de la extremidad inferior, a lo largo de la pierna. Y luego trabajaremos de forma un poquito más global, articulando y dando esos estímulos, esas técnicas de fisioterapia integradas con el trabajo de Indiva. Los beneficios que tenemos al trabajar con Indiva, al estimularlo mediante esta corriente que pasa a lo largo del cuerpo, nos va a ayudar al trabajar en un primer momento, cuando trabajamos en un trabajo de subtermia, en un trabajo sin temperatura, para disminuir esa inflamación y de esta forma disminuir la compresión radicular. Si te disminuimos la compresión radicular, te va a disminuir la irradiación hacia la pierna y, por tanto, el dolor. Y disminuirá, por tanto, la tensión muscular que se produce para proteger esa zona, son esas contracturas o esas hipertonías protectoras, que nos van a evitar que haya mayor movimiento y mayor desencadenante de dolor. Por tanto, aliviaremos esas contracturas. Seguimos con estos efectos beneficiosos, como la mejora del aporte sanguíneo. Cuando ya estamos en unas fases más avanzadas y queremos favorecer esa hidratación del disco, ese aporte vascular extra nos va a ayudar a mejorar esta situación y aumentar de esta forma la secreción de endorfinas y, por tanto, disminuir el dolor. También aportaremos más oxígeno y más nutrientes con ese aporte vascular extra que estamos generando con el trabajo de Indiva. Por tanto, ahora pasaremos a la práctica. Os explicaré más o menos cómo podemos abordar en diferentes fases con el trabajo de Indiva. Ahora pasará mi compañera Amaya y empezaremos trabajando boca abajo. Te vas a ir tumbando mientras me pongo los guantes. Y le voy a ir aplicando un poquito de crema a la placa, antes de colocarlo debajo del abdomen. Una zona de amplio contacto. Y, por tanto, empezaremos a hacer el tratamiento. La primera fase del tratamiento. Por favor, una toalla, ¿me puedes pasar? Gracias. El tratamiento, en primer lugar, comenzaremos de una forma más local y para trabajar los tejidos blandos. En concreto, el tejido, sobre todo muscular, en este caso, músculos importantes que puedan estar contracturados y protegiendo esa zona, como puede ser la musculatura más localizada para vertebral, cuadrado lumbar, incluso musculaturas más profundas, como puede ser el psoas o músculos más estabilizadores y más analíticos, como pueden ser las que están entre una vértebra y otra. Trabajaremos la musculatura con una sensación de temperatura bajita, pero que ya empiece a llegar algo de aporte vascular, algo de aporte sanguíneo, que nos va a ayudar a relajar y a favorecer esa regeneración y esa disminución del tono muscular. Una vez que lo hayamos trabajado, que hayamos disminuido ese tono, podemos pasar a la siguiente fase en la que trabajaremos con el electroresistivo, en la que abordaremos tejidos con más resistencia, como pueden ser la misma estructura discal, articular, ligamentosa, capsular, todas estructuras relacionadas que se van a ver repercutidas por esa lesión que vamos a abordar. En este caso, si tenemos una fase más aguda, nos centraremos en trabajar analíticamente para favorecer ese drenaje, esa disminución de la inflamación y de forma secundaria todo ese dolor irradiado que está generando la compresión nerviosa. Podemos hacer un trabajo más analítico, haciendo unas pequeñas presiones, siempre y cuando no generen ningún dolor y viendo cuáles son las que nos ofrecen más resistencia y tienen peor movilidad. Podemos hacer unas pequeñas aperturas, unas pequeñas tracciones que disminuyan ese tono y esa congestión que pueda haber en la zona. Para un trabajo más analítico en la zona donde pueda haber esa protusión, esa hernia que esté comprimiendo esa raíz nerviosa, podemos trabajar del lado, del cubito lateral. Si te pones a malla mirando hacia mí, por favor. Y te acercas un poquito hacia el borde de la camilla. Eso es. Me vas a doblar las rodillas. Perfecto. Y de esta forma, colocando el electrodo un poquito más lejos de donde está la zona que queremos trabajar, podemos empezar a hacer esas aperturas de forma más localizada sobre los segmentos vertebrales que nos interesan, donde hemos podido ver que está la compresión. De esta forma, descongestionamos y descomprimimos esa salida nerviosa. Proporcionando un alivio en esa sintomatología que tiene el paciente. También podemos hacer unas aperturas más laterales. Si en este caso, la protusión o la compresión fuese de este lado que tenemos arriba. Una vez que hayamos aplicado estas técnicas, podemos pasar a otras técnicas con más intensidad. En el caso que el paciente no se pueda tumbar, ni boca abajo, ni tampoco de lado, podemos trabajar sentados. Si te pones sentada, por favor. En este caso, la placa la deberíamos poner debajo del muslo. Que haga bien contacto. Y en esta posición, el paciente puede estar más cómodo en el caso de que no se pudiese tumbar, obviamente. Le pedimos que cruce un poquito los brazos y que los apoye encima de los hombros. Y en esta posición podemos empezar a movilizar de una forma que estamos articulando y dando esa movilidad que pueda necesitar el paciente. Pues con esto espero que os haya podido ayudar para saber de qué formas diferentes podemos abordar a un paciente según en qué fase esté y lo que nos pueda tolerar en diferentes posiciones. Para más vídeos de más patologías, pueden entrar en este canal y disfrutarlos. Muchas gracias y espero que os haya ayudado. Gracias por ver el video.